Pues soy Eugurina Borobaro, ¿qué pasa? Que estoy en Suiza, estoy en mi casa, en Suiza. Mirad aquí un poquito, esto es un poquito todo mi recorrido que estoy haciendo en Suiza, en estas casas. Ay, en mi casa, esta es mi casa maravillosa, en la pausa, en Suiza, en Berla. Ay, he comprado muy poquito, muy poquito, con unas zapatillas, vayame a comprar una casita. Ay, soy Eugurina, soy Eugurina, soy Eugurina, soy Eugurina, soy Eugurina, soy Eugurina, soy Eugurina. Ay, me encanta, Eugurina, ay, me encanta, me encanta. Ok, aquí estamos. Con Vensi, solo un poco, no voy a ser... Ay, soy Eugurina, soy Eugurina, soy Eugurina. Me encanta. Soy Eugurina. Me encanta. Oh, look at that, look at that. Oh, amazing. Wow. Pretty girl, too bullfucker, in the morning now, kiddo. Only for a while, eh? I'm not going to be so all the time. I'm not going to be so all day. Oh, wow, wow. It's okay. Okay. Hello. Hello again. Hello again. And I'm coming to the ground. Well, which part of the ground is this? It's the old ground. Okay. Oh, my God. We go to the Alquepelos. We get to this here. You don't tell me anything. But, with air. Okay, we go to the other part, old part. I'll show you something. Okay, look at this, amazing. Sorry. I'll show you something. Okay. Okay. Well, I can tell you not. But, I'm not a part of my hair. I don't know. I don't know. Do you see what he is doing? What's that? What is he doing? Oh, eating children. Okay, eating? Eating children. ¡Sí! 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 Ok, esto es... ... de Fabiannegui. ¿Dónde es eso, Fabián? Zitglocka. Glocka? Zitglocka. Sorry? Glocka es el bell. Zit es TIE. Ok. ¡Amazing! Es el bell del TIE, la Zitglocka. Ok. ¡Amazing! ¡Wow, wow, wow! ¡Ay, me encanta estar en Suiza! Estas son mis pertenencias aquí en Suiza que me he comprado. Preciosas, maravillosas. Esta casa del sueño, esta casa del sueño. ¡Ay, Dios! ¡Mira, mirar esta otra casa del sueño que tengo aquí! ¡Suiza preciosa, preciosa! ¡Ay, I'm so, I'm so, I'm so sweet, 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 la nueva manera! ¡Ay, maravilloso, maravilloso! ¡Esta casa y la fuente! ¡The Fountain! ¡The Fountain! ¡Ay, The Fountain! ¡Ay, The Fountain! ¡Ay, The Fountain! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, estamos en el... ¿Qué es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Plata... 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 ¿Plaza qué? ¿Qué plaza? Plata... ¿Plaza? 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 Mucho plato... Vamos a mirar un poquito... Fíjate a ver que veáis aquí... Lo que hay... ¡Oh, wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues suiza, hija mía! Es lo que es propiamente suiza... 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!